buenos días gente mire estamos ya pegando el bloque le voy a pedir a mi camarógrafo que se ponga a ese lado porque me da otra vista le quiero enseñar aquí llevamos la pared ya enfrente aquí de fíjese como va para allá ok ahí la llevamos haciendo ya aquí veremos ya el concreto y aquí adelante llevamos al corte del concreto que vamos haciendo ahorita les voy a enseñar cómo es que se echa concreto en las fundaciones de esta de esta de esta pared ok les voy a enseñar ok entonces vámonos para acá echar concreto sí sí aquí ando con mis amigos los concreteros saludos hasta hidalgo pachuca hidalgo mire gente aquí andamos echando concreto lo que nos ahorramos de mucho trabajo de no andarlo haciendo con botes mire usamos esta esta máquina para que se la voy a enseñar mire con aquella máquina que está allá aquella aquella pompeadora con aquella máquina aquella pompeadora es que se pompea en concreto para este lado ok se pompea en concreto ahí viene el trailer del cemento aquí en este trailer traen el cemento lo pasan a esta pompeadora y viene una manguera aquí todo esto para acá mira ahí se ve ahi andan esos muchachos jalando la manguera para acá ok para que alcance a llegar hasta este lado de parca ahí entonces es un poquito difícil aquí este trabajo porque anda andamos entre la tierra aquí abajo en la zanja acá abajo pero bueno lo importante es que cargamos una máquina una manguera la que nos trae el cemento y no no lo hacemos en botes mira ahí está el señor ahí con la manguera en la mano ahí listo esperando ya el concreto mira ahí viene ya el concreto mira y y Se tiene que rellenar Todo de concreto Eso Hasta este nivel Del mismo piso Que llevamos aquí Mira Es para allá Así es como ya queda La pared Ya después que le echaron El concreto Con sus varillas puestas Ok Aquí Las varillas Se las quitamos Pero ahorita Se las vamos a poner Para atrás Aquí están Mira Aquí están todas las varillas Ok Así se va a hacer Igualmente Todo eso Por allá Toda la línea Que corre Hasta por allá Lejos Así se va a hacer No aparece en el mapa Si Se va a llevar Muchísimo concreto ¿No? Si Cerca Trano Si Se va a llevar ok gente mira yo leí en los comentarios que dice me han preguntado que como se da uno cuenta para saber la altura del concreto ok si ves esa varillita que está ahí donde está cayendo la mezcla ahí esa ese es el nivel del concreto que va a quedar ok cada cierto cada cierto lugar cada ciertas medidas hay esas varillitas paradas entonces ese es el nivel del concreto que se le va a ir dando todo para que quede parejito para que cuando yo siente mis bloques ya tiene que quedar como aquí era parejito aquí se ve la varilla esa que le estoy hablando aquí se ve mira mira aquí está apenas se asoma la varillita significa que el piso quedó bien a nivel acá está otra aquí está otra cada cierto cada cierto tiempo así se la va poniendo cada cierta medida ok aquí está otra aquí se ve esta entonces así así es como nos guiamos los concreteros para tirar el concreto que la que quede a esa altura porque si ya queda más alto ya el bloque ya no queda ok gente entonces así es como se le va a rellenar todo esto para allá de concreto a esa misma altura a esa medida de las varillas ok más al ratito le sigo pasando más como va el proceso esto del concreto ahorita llevamos apenas como unos 10 pies a 15 pies más al ratito les enseño más ok vamos a ver lo que ya llevan hecho mis amigos los del concreto ok vamos a ver que es lo que ya llevan hecho hace unos minutitos tenían 10 pies solamente y ahorita mira ya como pusieron ya todas las varillas vamos a ver aquí va a dejarle ya les llegamos aquí ya está ya está ¿qué más? ¿cómo va a dejarle? todo bien ¿todo bien? ok ándale pues